El recuerdo más antiguo que yo tengo es más o menos cuando yo tenía unos seis años. Había arcilla, arcilla roja, y yo trabajaba con la arcilla, haciendo pequeñas figuritas, animalitos, máscaras, caballitos, perritos. Era un juego, porque terminábamos tirándoselo a los muros para explotarlo. Mi nombre es Alonso Ríos Balegas, escultor, pintor, dibujante, escribo. El problema del arte no es el material, sino la imaginación, la creatividad. Y he tenido, en una forma natural, una predisposición a los materiales. Para mí no es escribo, para mí no es extraño trabajar, digamos, en yeso ahora y mañana estar tallando en mármol. No. Eso lo hago en una forma natural. Yo no me quedo quieto en una sola cosa. He trabajado la extracción, he trabajado la figuración, he trabajado las instalaciones, he trabajado en todas las formas que te puedes imaginar el arte. Pero ha predominado en mí siempre la figura. La figura humana para mí ha sido esencial. Viví la universidad hasta cuando me jubilé y quedó plasmado mi paso por la universidad, no solamente con obras artísticas, sino que hice parte de un grupo de artistas, profesores, que fuimos los creadores de la Facultad de Arte. Para mí el arte es mi propia vida. Yo no sabría vivir sin el arte, porque para mí el arte es como el agua para el pez. Un pez sin el agua se asfixia y se muere. Para mí si me quitan el arte, me quitan la vida. El que yo he vivido es para el arte. La creación es para el arte. La creación es para el arte. Gracias por ver el video.